Al cerrar el acto de inauguración del programa Aprender destinado a escolares que viven en los hogares más pobres del país, Mujica reflexionó ante decenas de inspectores de escuelas acerca de la necesidad de actualizar los métodos educativos. Nuestras herramientas nos esforzamos porque encajen en seres humanos que vienen con otras cosas, por lo menos distintas a las que teníamos, ni mejores ni peores, pero distintas. Y estamos un poco divorciados, los chiquilines no nos atienden, no nos quieren, no nos podemos ganar el cariño de los gurises. Qué difícil es enseñar cuando no te quieren. Me doy cuenta, y la sociedad que no tiene por qué entender esto, se la agarra con los maestros, o con los profesores, y los critica por esto y por lo otro, y pim, pum, pam. Y le estamos pidiendo a los tipos que se revuelvan con herramientas, de otro tiempo, con seres que son distintos.